¡Soy de la otra parte de la Paz! ¡Para, la, 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 la! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Hemos intentado por activa y por pasiva que Banquia le conceda el alquiler social. Munira quiere pagar y Munira, de hecho, estamos haciendo todos los meses, se va ingresando y se va guardando un dinero para el día que Banquia decida aceptar y coger ese dinero. Porque si no, esta vivienda va a estar vacía, como otras tantas en nuestra ciudad. Hemos conseguido un aplazamiento, es un aplazamiento, insisto en esto, un aplazamiento, no una suspensión del desahucio, sino un aplazamiento que nos ha concedido el juez durante dos meses, porque hay niñas pequeñas en la casa y para que el traslado, en su caso, se pueda hacer en condiciones de normalidad y dignas. ¿Qué sucede? Que nosotras no queremos que Munira abandone la vivienda, nuestra idea, es que Banquia finalmente en estos dos meses que hemos ganado, acepte que Munira pueda seguir en la casa pagando un alquiler. Iruña bezalako hiri batetan, es duela zentzurik, badagoela, badirela, hutxik dauden etxeak, eta badagoela bezalde batetiko aitere, etxerik abeiko, jendea, horrek es du zentzurik, eta hori es atera etorri gara bat. Tesserea, apoya tus plataformas, se halle, dirás, genfiñan, langustia gindutenak. Primero, quiero darle las gracias a todo el mundo, la que está atrás de mi espalda, que la verdad que no pensaba que va a venir tanta gente así. Estoy muy contenta por venir hasta la del Parlamento y los concejales de Pamplona, entonces lo que pasa, yo no pienso irme de aquí, porque solamente lo que estoy pidiendo a Banquia, pagar alquiler social, que quiero pagar. ¡Y no le importa a nadie! ¡Sí, se pade! ¡Sí, se pade! ¡Sí, se pade! ¡Sí, se pade!